Aquí con la llegada del arpa y violín de la familia, los hermanos Vilca desde el Valle de Tocota, aquí en su tierra natal, Juan Carire. Aquí en la casa del niño pensamiento, Juan Carire. En el arpa el maestro Cristóbal Chiara, en el violín el maestro Chaira. Ahí están los hermanos Vilcas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.